¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que sea salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso, que vive en la sociedad de una manera justa y que no le importe sufrir porque usted no transigirá en la verdad, usted no desobedecerá la verdad. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Dirá que eso no le ayuda, que no comprende, que tiene que tomar una decisión hoy. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? Tengo uno más. Dar gracias. Primera de Tesalonicense 5.18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Difícil? No lo es. Ser salvo, lleno del Espíritu, santificado, obediente, no transigir, no desobedecer, dispuesto a sufrir y agradecido por todo, sin amargura, sin quejarse, sin ingratitud, sin desilusión, aceptar cada cosa que le suceda en la vida como algo que Dios le ha enviado para su bien y su gloria y tener un corazón agradecido. Eso es todo. Todo lo que Dios dice de su voluntad. ¿Está usted listo para escuchar esto? Si usted es salvo, lleno del Espíritu, santificado, obediente, sufrido, agradecido, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Lo que usted quiera. ¿Le gusta eso? Haga lo que quiera. Vaya donde quiera. Usted pensará que estoy bromeando. No lo estoy. Usted puede, porque si esa es la manera en la que vive, ¿sabe quién está controlando sus deseos? Eso es el Salmo 37.4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él es su deleite. Usted está consumido con su deleite en Él. Usted quiere su voluntad con el corazón. Usted está haciendo todas esas cosas. Y como Él está en control, sus deseos son los deseos de Él. Haga lo que usted desee. La gente me pregunta por qué vine a Grace Community Church. Yo quería. No escuché una voz, excepto la de mi esposa. Ella dijo que viniera. Pero no escuché ninguna voz sobrenatural. Vine porque quería venir. Hago lo que siento y siento que lo que deseo encaja en el marco de vivir una vida santa. Y Dios plante ese deseo. Cuando dice que le dará a usted el deseo de su corazón, no significa que le dará a usted lo que usted desea. Significa que causará que su deseo sea el de Él. Por lo que vaya y haga lo que quiera. Su corazón está bien. ¿No es eso una buena noticia? ¿No es eso libertad? Pero usted tiene que ser obediente al modelo establecido.